¿Cómo te sientes en este encuentro de solidaridad con Cuba? Bueno, uno siempre agradece la oportunidad de coincidir con personas que quieren tanto a Cuba. Nosotros le damos mucho valor a los esfuerzos, a las heroicidades, a las pequeñas heroicidades cotidianas de las personas que no son cubanas y que sacan de su tiempo, de su esfuerzo personal, del dinero de su bolsillo por sumarse a una causa como la nuestra. Y más cuando lo estamos haciendo entre personas que han hecho tanto en momentos tan difíciles para nuestro país como fue la pandemia por la COVID-19 y luego tras el recrudecimiento de la política del gobierno de los Estados Unidos, la situación sanitaria que ha tenido el país, que han encabezado toda la coordinación para recopilar material sanitario que nuestro pueblo necesita. ¿Qué es lo que crees tú que es más necesario que nada de la obra, de los mensajes, del ejemplo de Fidel? ¿Qué es lo más importante para reivindicar y también para recuperar, si es que hay algo que se haya podido perder ahora mismo en la Cuba de hoy? Bueno, Fidel es el motor e impulsión de todo lo que hacemos. La Revolución Cubana es, fue y será gracias a su empuje, a su empeño y a su conceptualización. Por lo tanto, siempre habrá que volver a Fidel y nosotros siempre vamos a defender el hecho en que las generaciones, incluso las que no lo conocieron, tengan la oportunidad de conocer a Fidel. Oír de los abuelos, oír de la experiencia de la revolución, pero leerlo, estudiarlo, escucharlo, ya que afortunadamente nació en los tiempos en que ya existía el audiovisual y tenemos la suerte inmensa de poder escuchar su voz, poder escuchar los mensajes de alerta, porque difícilmente vivíamos tiempos que Fidel no nos haya alertado antes. Y sin darnos recetas, sin darnos fórmulas, sin darnos quizás todas las soluciones, sí nos muestra camino. Por lo tanto, Fidel hoy es esa luz que necesitamos para en los momentos más difíciles encontrar el consejo del padre, encontrar el consejo de la persona que tuvo en cuenta todos los pequeños detalles que permitió que en Cuba un proceso revolucionario sui generis como el nuestro, perduraba por 65 años, aun cuando ya casi han transcurrido días de que él no haya estado. Y la capacidad de este pueblo de crecerse, de resistir, de apostar por un proyecto de este tipo, está tan vigente como el día 1 de enero de 1959. Tú coordinas un equipo de trabajo en el centro que está elaborando, compilando, la edición de las obras escogidas de Fidel Castro Ruz. Me gustaría que nos explicaras, que explicaras a la audiencia, cómo es este trabajo. A ver, es un proyecto que el centro Fidel Castro ha apostado por realizar, a pesar de la enorme documentación de Fidel que nosotros no custodiamos. Se ha tratado de reunir toda la información pública sobre Fidel, aquella, y esto sería una posición quizás hasta presuntuosa, nosotros creemos que es indispensable para entender a Cuba, para entender los tiempos que vivimos y que los cubanos más necesitan. Estamos pensando primero en los cubanos porque es la continuidad, los que van a asegurar la continuidad del proceso revolucionario, pero que necesita el mundo. Y hemos visto hace muy poquito en las redes sociales como un mensaje de 1979 parece que fue dicho ayer por Fidel en la tribuna de las Naciones Unidas. Entonces eso es lo que queremos demostrar, que Fidel es vigencia, que Fidel es necesidad de estar en este mundo y es su obra quien pueda hablar por él. Y con la enorme responsabilidad que significa tomar estas decisiones, o sea, seleccionar qué es lo que a nuestro juicio es un equipo de personas de diferentes formaciones, un equipo de investigadores del centro que han hecho un esfuerzo extraordinario, dirigidos por la dirección de la institución y de la dirección a la cual pertenecemos, ha hecho un esfuerzo enorme por traducir ese lenguaje cotidiano de Fidel, es una edición anotada donde se puntualiza cada elemento que él da desde la visión contrahegemónica de la Revolución Cubana. Porque usted entonces googlearía un grupo de conceptos, un grupo de definiciones y estaría sujeto a la interpretación que las reyes dominantes poseen. Entonces nosotros hemos querido anotar procesos, personalidades históricas, lugares, para que sea comprensible la lectura y llevar a Fidel a los más amplios públicos entendiendo que Fidel tenía un lenguaje para cada sitio, un lenguaje para cada grupo poblacional. Era capaz de hablar un niño sin ñoñerías, como decimos en Cuba, pero hablarle en un lenguaje que él pudiera comprender y así hablarle a los comunistas cubanos en su última intervención ante el Congreso del Partido, donde nos dio la misión de continuar con su legado. Entonces es una obra que será muy necesaria porque nos permitirá contar con una bibliografía, al menos mínima, que acerque a las personas al pensamiento y la obra de Fidel, que no la podemos perder. En los grandes medios de comunicación, Fidel Castro, durante muchos años en los medios occidentales, ha sido retratado como un sátrapa, como un dictador y como cosas incluso peores. ¿Piensas que en el conjunto de las, por llamarlo así, de las opiniones públicas internacionales, a nivel planetario, no solamente del lado de la Europa Occidental o del llamado Primer Mundo, ¿tú crees que este mensaje y esta guerra comunicacional con esos mensajes ha vencido o realmente la figura de Fidel, por otras vías, ha salido indemne? El escenario es muy complejo porque vamos a un escenario que no dominamos, que está diseñado para que no lo pensamos, porque domina todos los algoritmos de conocimiento, nos monitorea, sabe qué pensamos, cómo pensamos, quiénes somos. Pero con Fidel sucede que como mismo tiene muchas personas que no lo quieren, muchas personas que lo detestan, que a veces sin ningún elemento lo tachan de dictador, hay muchas personas que lo quieren. Porque Fidel tuvo la característica de no pensar en sí, ni en la perdubilidad de su persona, sino él pensó en una obra mucho mayor que es la obra de la revolución. Entonces donde quiera que llegue un médico cubano, usted piense como piense, tenga la ideología que tenga, sea comunista, sea socialista, sea de derecha, está llegando Fidel y está llegando Cuba. Y entonces usted se desprende de toda la predisposición que pueda tener contra el hombre porque el impacto que llega a usted, a su vida diaria, a su cotidianidad, es la de lo más genuino que tiene la revolución. Nosotros tenemos una anécdota de un senador chileno, de derecha, bien de derecha, que en una situación familiar muy compleja, su hijo tuvo un accidente y cuando todos los hospitales no fueron capaces de atender al muchacho porque no tenía una solución clínica, Fidel se enteró y le ofreció que fuera atendido en Cuba. Ese señor que no va a ser de derecha, que no va a ser revolucionario, que no forma parte en la estructura de sus ideas, nunca apostar por un sistema como nuestro, no permite que se le hable mal de Fidel porque Fidel fue a lo que nos une a todos, que es la humanidad, que es los sentimientos, que son las emociones. Y ahí está ese impacto y esa victoria suya que no está dada por los discursos que dio, por los mensajes que dio que quizás en algún momento puedan olvidarse o la persona no tenga la habilidad para retenerlos de memoria. Están en la obra de la revolución cubana que Fidel mismo. Me gustaría que nos hablaras un poco del centro, ¿qué actividad tiene, qué proyectos? Porque es un centro no solamente de documentación, es un centro que tiene una actividad de cultura comunitaria, de visitas de centros escolares, hablamos un poco de eso. El centro Fidel Castro Ruz es una institución pública, totalmente gratuita, que de la mano de la tecnología ha apostado por contar la vida de Fidel, que es lo mismo que contar la obra del pueblo cubano y la construcción colectiva de una sociedad. Además, hemos también pensado que en un mundo donde la colonización cultural ha ganado tanto espacio y donde nos desprendemos de nuestras raíces y lo más genuino de nuestras culturas, llevarle a la gente la historia, el patrimonio nacional, el arte, lo mejor del arte, de las tradiciones culturales cubanas a través de espacios, llevando a los niños a dar conciertos, talleres de artes plásticas. Acabamos de tener un proyecto fabuloso con unos jóvenes catalanes que nunca habían visitado Cuba, nunca habían oído hablar de Fidel Castro y sin embargo se sumaron, formaron parte de y crearon un intercambio maravilloso con los niños. Enseñamos a jugar ajedrez, que es algo que a Fidel le encantaba. Tenemos talleres de teatro, tenemos talleres de narración oral, o sea, un grupo de actividades donde las personas pueden ir a esparcir y aprender, siempre aprender porque es un principio de nuestra institución. Además tenemos un centro de información maravilloso con más de 70.000 imágenes de Fidel, la mayoría de ellas inédita, un Fidel joven, vigoroso, fuerte, que también tenemos que defender y dar a conocer porque las generaciones que estamos más cercanas vivimos a Fidel ya en su madurez, en su adultez, pero tuvo unos 50 años, unos 33, unos 40, maravilloso y esa imagen de esas fuerzas con las que condujo la revolución es importante también divulgar. Muchísimas gracias, Sisi, por tus palabras e invitar a la gente que esté en Cuba, que vaya por La Habana, pues que trate, al ser posible, de visitar el centro Fidel Castro Ruz. Seguimos en el encuentro de solidaridad con Cuba aquí en Torremolinos, Málaga.